Me gusta mi carrera. Me gustan los profesores del DUOC. Me gusta DUOC por sus instalaciones. Me gusta el ambiente que se crea. Porque siempre me da la información que necesito. Lo que más me gusta de DUOC es que me ofrece oportunidades. Entré a estudiar a DUOC vía misión RAP, técnico mecánica automotriz y autotrónica. Por mi trabajo surgen posibilidades para crecer laboralmente. Y en el transcurso que estaba pensando, volver a estudiar, viendo la posibilidad, encontré una propaganda en el diario que hablaba DUOC con RAP. Y ahí empecé a averiguar sobre cómo poder postular. Estoy estudiando técnico en construcción y ingresé a DUOC a través de la vía RAP. Disminuí cuatro semestres de los cinco. El RAP me ha permitido validar mis conocimientos, poder continuar estudiando. Y todo esto bajo una institución seria, acreditada por el Estado. La verdad fue sencillo, la plataforma es bien clara. Lo más complejo fue subir las evidencias y demostrar todos mis conocimientos. Juntar toda esa información no fue una cosa rápida, fue un poco un proceso lento. Pero es un tema que uno puede manejar. Yo tuve que dar pruebas en el Hidroyañez y en Maipú. Y eso igual me complicaba un poco con los tiempos, permiso. Pero realmente valió todo la pena después de tener el término de todo el proceso. Lo más destacable es la cordialidad con que me atendieron. Desde el primer momento, desde la primera llamada que recibí, fueron muy cordiales. Confiaron en mí y también quiero agradecerle a todos. A la niña que me entrevistó al principio, al director de la carrera y al profesor guía que de alguna forma me ayudó y me orientó en todo el proceso. El principal desafío ha sido entrevistar a gente con un conocimiento elevado. Gente, en este caso, mayor que uno. El lenguaje técnico a lo mejor no lo manejan, pero ellos saben hacer, en este caso, el trabajo. ¿Qué visualizo yo? Como orientador, considero que debiera haber un nexo mayor con la gente, en este caso evaluador y orientador. Para no saltarse procesos. O sea, saber cómo tener una especie de registro, el feedback de lo que está haciendo el evaluador. Para yo también saber, en este caso, como orientador, cuáles son los pasos a seguir. Yo trato de generar, por ejemplo, un tipo de motivación. O sea, tratar de motivar, en este caso, al posible alumno que tenga una mejor opción de trabajo. Los beneficios que van a obtener los estudiantes que cursen este diplomado, específicamente los egresados de Duoc, son bastantes. Pero dentro de los grandes beneficios, el gran plus que les entrega esto, está uno que van a actualizar sus conocimientos respecto a todo lo que es tramitación y gestión de abonera. Además, esto les va a permitir a ellos, el día de mañana, poder postular, por ejemplo, a becas técnicas para Chile, donde les piden o una de las instancias de evaluación corresponde a cursos de capacitación que tengan más de 100 horas de duración. Además, ellos, con este diplomado, al actualizar sus conocimientos, les va a permitir, por un lado, tener una mayor movilidad laboral o, sencillamente, dentro de la misma organización, poder cambiar o aspirar a algún cargo mejor y, por supuesto, mejor remunerado. Es extraordinario haber retomado el estudio, sobre todo en diplomado. Los beneficios que yo vengo a seguir estudiando en el DOC son grandes. Me da mayor importancia en la empresa. No termino nunca a estudiar y lo que me permite ser un buen líder en cumplir las metas que solicitan en la actualidad. El rol que me tocó jugar en todo este proceso es de la dirección, de las prácticas profesionales en las carreras que a mí me corresponden, que es ingeniería en informática e ingeniería en gestión de tecnologías de información. El beneficio que ha traído para los alumnos en el nuevo sistema de prácticas pueden ir a centros de prácticas que son realmente validados por la institución. Eso les va a favorecer en su vida profesional. Además, es la idea que muchos de ellos se queden trabajando en esas empresas, por lo menos por un tiempo. Ese es nuestro gran desafío. Hoy el alumno está bastante más informado que antes. Además, muchos se acercan a preguntar cómo son los procesos. Eso no sucedía antes. Y además, también los profesores han tomado un rol protagónico en todos los procesos. Hoy día los alumnos están acompañados no solamente por el docente. El docente es la primera cara frente al proceso de práctica profesional de un alumno. Pero detrás de eso está un coordinador de práctica, está el director de carrera, tenemos la secretaria, los coordinadores. Está toda la institución en el fondo. Conocí el proceso de las prácticas a través de charlas que hubieron acá. También, por iniciativa mía, me acercaba a la escuela y la que me daba información sobre cómo estaba haciendo las prácticas laborales. Gracias a la docente he conocido qué informe, las fechas que tengo que entregar cada informe. El correo que me ayuda a resolver todo lo que es de las prácticas es practicas.doc.cl Flip It Classroom consiste principalmente en cambiar la modalidad de trabajo clásica en la asignatura que nosotros diseñamos. En este caso, las dos horas, que son de carácter teórico, se van a hacer las modalidades online. De alguna forma, esto le permite al alumno, previo a la clase, tener un conocimiento de lo que se va a realizar y hacer mucho más efectivas estas charlas prácticas en la sala de clase con el profesor presencialmente. Primero creo que es el uso del tiempo. Creo que para el estudiante el principal beneficio es poder él mismo manejar sus tiempos de estudio, en este caso. Es decir, estudiar en su casa, estudiar en su trabajo, ya que ellos son alumnos trabajadores. Este programa está pensado para alumnos que trabajan. Entonces, de alguna forma, con esta modalidad, el principal beneficio para el alumno es poder hacer un buen uso del tiempo y adecuarse a las necesidades del alumno. Puedo destacar el involucramiento del alumno en el proceso de aprendizaje, como también la responsabilidad que asumen como aprendices. Permite también diseñar una serie de actividades para ser realizadas fuera del aula tradicional. Permite innovar en recursos tecnológicos de aprendizaje. Además, el tiempo que el docente tradicionalmente dedicaba a la planificación de la clase, ahora se lo dedica al acompañamiento posterior de los estudiantes. Para ello, nosotros hemos estado haciendo un seguimiento permanente en nuestra sede, haciendo reuniones periódicas con los docentes participantes, con los docentes diseñadores y también con los tutores de la UAP. De tal manera de ir verificando cuál ha sido el comportamiento tanto de los alumnos como de los propios docentes en el proceso. Un aprendizaje que nosotros obtuvimos acá es que a la hora de trabajar en lo que es la movilidad multimodal flipped classroom, uno debe considerar que los elementos visuales tienen tanta relevancia como el contenido de la asignatura. Lo que más me ha gustado de esta experiencia de intercambio adaptativo ha sido la interacción con otros alumnos que contienen otras aficiones y me han hecho crecer como persona con esas otras aficiones y con la relación con esos otros alumnos. Hasta ahora, lo que más me ha gustado yo creo que ha sido lo distinto que es el ritmo de aprendizaje y de hacer las cosas en clase. La principal problemática fue la lejanía de la casa de estudio en la que estaba impartiendo el ramo y básicamente fue esa, porque en términos de competencias, de conocimientos que yo tenía para enfrentar el tipo adaptativo, yo los tenía. No tuve ningún problema en ese sentido. El DUOC tiene horarios distintos a la Universidad Católica. Por ejemplo, hay unos ramos como a la hora de almuerzo, uno y cuarto, y por eso he tenido que correr de una clase a otra en algunas ocasiones. Pero aparte de eso, todo bien. El principal valor que le veo al adaptativo es cómo nos enriquecen como persona. Un adaptativo no te lo imponen, tú lo eliges. Tomaría otro ramo en DUOC. La verdad es que por ser mi último año solamente me quedaba un adaptativo, pero creo que ese lo voy a tomar en DUOC. La verdad yo buscaba esto, una flexibilidad que me permitiera trabajar de día y estudiar de noche. Habilitación técnico-profesional que me permita desarrollarme dentro de mi empresa. Mejorar la movilidad sociolaboral. Adquisición de competencias de empleabilidad para aportar al desarrollo del país. Mayor flexibilidad. En formato educativo que se ajusten al requerimiento de nuestros estudiantes.